Amazonía Selva Adentro Amazonía Selva Adentro hace parte de la nueva apuesta del Canal 13. Es un proyecto que se emitirá en diferentes plataformas para ver y oír la naturaleza. Amazonía Selva Adentro es un proyecto transmedial del Canal 13 que tiene dos ejes fundamentales, dos productos. Uno es un podcast de ficción que está emparentado temáticamente con un documental para televisión. A pesar de ser una temática contada a través de la ficción nos lleva a una realidad que perjudica al medio ambiente, como la deforestación. Cada insecto y cada persona eran como células de una enorme criatura. Todo a su tiempo, Yaira, ellos ya van a entender. Quisimos abordar este importante tema, quisimos mirarlo desde la ficción y mirarlo desde el lenguaje documental para entregarle a las audiencias del Canal un posible punto de reflexión, un posible punto de entrada a este tema. Desde el 19 de octubre, Amazonía Selva Adentro estará disponible en el formato podcast a través de las diferentes plataformas y el documental se emitirá en el Canal 13. Creo que Amazonía Selva Adentro contribuye al medio ambiente sumando. Creo que la única manera de tener conciencia sobre lo que está pasando en el Amazonas, sobre la deforestación del Amazonas, es que todos sumemos, que aportemos desde diferentes lados. Con este espacio, el Canal 13 espera que oyentes y televidentes se pregunten qué estamos haciendo por salvar al llamado pulmón del mundo y que todos seamos multiplicadores del mensaje para proteger la selva amazónica. Yo sí quiero invitar a la gente a que vea el documental, a que escuche el podcast y sobre todo, dé el paso siguiente, a que produzca, es decir, hable con nosotros, coméntenos, qué esperan, qué quieren, les gustó, no les gustó, un poco, entablemos un diálogo. Recuerda, Amazonía Selva Adentro llega al Canal 13 desde este 19 de octubre, combinando la vista y el oído para vivir una experiencia inolvidable.